Las 24 horas del día prestarán sus servicios a la población barranqueña, los centros de salud del Castillo en la Comuna 4 y el Danubio en la Comuna 6, como parte de tranquilidad para la atención de la comunidad. Así lo de a conocer la empresa social del estado de Barranca Bermeja. El Centro de Salud del Corregimiento del Centro también estará prestando este servicio de manera continua. Podemos evidenciar que ha transcurrido la prestación del servicio de urgencias en los centros de salud Castillo, Danubio y Centro con total normalidad. Vemos que la ciudad ha respondido al llamado de acudir al servicio de urgencias solo en caso en que los síntomas los ameriten. Entonces es también el momento para resaltar la labor de nuestro personal médico. La alcaldía distrital aseguró que a pesar de las medidas adoptadas para prevenir el contagio, su red hospitalaria mantendrá sin descanso el servicio, resaltando la labor del personal médico, enfermera, jefes de auxiliares de enfermería, guardas de seguridad, el personal del laboratorio clínico, bacteriólogos, auxiliares, conductores de ambulancia que han estado prestos para esta emergencia. La atención en pacientes pues si han acatado sus normas, solamente están viniendo pacientes que tienen urgencias como tal prioritarias, están bajo restricción en sus casas y si han cumplido pues los dictámenes del alcalde y del presidente. Por su parte, Laura Castillo, enfermera jefe del Centro de Salud Danubio, indicó que hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de coronavirus. Hasta el momento no tenemos ningún caso de coronavirus en el servicio, todos modos, todo el personal de salud nos hemos tomado las medidas de protección de bioseguridad, igual que los pacientes. Estamos manejando un protocolo para pacientes con posibles casos de coronavirus y todas las medidas necesarias. Para la comunidad de los pacientes acatando las medidas de aislamiento, la S. Barranca Bermeja viene manejando la teleconsulta para las actividades de prevención y control, específicamente enfocadas en la atención de los adultos mayores y control prenatal, las personas que requieran información relacionada con las medidas sanitarias. El servicio de urgencias de los centros de salud del Castillo Danubio pueden comunicarse a las líneas 302.264.35.63 y 335.249.87.